Lo mejor que me han dicho nunca es decir, tu música es como una sonrisa, pero que te fijas y tiene los dientes sucios. Y que el sistema sea solo solar, y que las leyes sean de gravedad, que una bandera no sea una identidad, y que los besos no tengan propiedad. Y tengo motivos para no ir lento, siempre morimos antes de tiempo, sopla más fuerte de como lo haga el viento. Y todo remedio en exceso es veneno, cuida la dosis, dame solo un beso, que luego te echo de menos. Ya, 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 ahora me cuesta acercarme sin tardarme de ar. Ya, 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 ahora me cuesta acercarme sin tardarme de ar. Y a ver cómo te digo que no soy tigo limpio, que no voy a ningún sitio y todo lo hago por mí. Y a ver cómo te digo que quiero estar contigo, aunque un te quiero al oído tampoco me hará feliz. Ya, 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 ahora me cuesta acercarme sin tardarme de ar. Ya, 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 ya. Ahora me cuesta acercarme sin tardarme de ar. Le dije, la vida es un constante alivio, en constante vicio, me dijo mi vida. Mientras encendía un nuevo cigarrillo, ya, 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 ahora me, me, me cuesta acercarme sin tartamudear. Ya, 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 ahora me, me, me cuesta acercarme sin tartamudear. Ya, 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 ahora me, me, me cuesta acercarme sin tartamudear. Muchas gracias.